Las aceras de la calle Amazonas, entre la Bolívar y Cuenca, a lo largo de dos cuadras están siendo regeneradas. Ahora lucen más anchas y con jardineras similares a las otras calles céntricas. El contratista es el arquitecto Víctor Hugo Larrea. Sí, bueno, en este caso he salido adjudicado en una obra, un proceso de menor cuantía. Consiste la obra en la regeneración de las aceras entre la calle Cuenca y la calle Simón Bolívar. Exactamente son dos cuadras. El trabajo consiste en la demolición de la capa existente de las aceras y renovar justamente esta capa con 6 centímetros de hormigón en 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es la resistencia del hormigón que estamos colocando ahora. Existen varios procesos, varios trabajos, como ustedes pueden ver. Tenemos que hacer la demolición de las aceras existentes e ir haciendo un revenimiento de las tapas de alcantarilla existentes. Mantenemos lo que es la base, en este caso de piedra, y luego procedemos a colocar la capa de hormigón. Colocamos para mayor resistencia, para mayor durabilidad, también obviamente malla electrosoldada, de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato. Las veredas o aceras de la calle Amazonas en este tramo tendrán la misma uniformidad de las otras ya regeneradas anteriormente, expresó. Correcto, en este caso pues se eliminaron unas jardineras que de alguna forma obstaculizaban el normal tránsito de personas con discapacidades y así mismo a las personas de a pie, digamos. Entonces, la idea es justamente tener ya una altura promedio entre lo que es la calzada y la acera, que va alrededor de entre 15, máximo 20 centímetros, lo que nos permitirá irnos engranando con el resto de zonas regeneradas de la ciudad. En una o dos semanas más ya estarán terminadas estas obras, informó el arquitecto Larrea. Ok, el monto aproximado de la obra está alrededor de 22 mil dólares, es una obra de menor cuantía, y el plazo de ejecución son de 30 días. Posiblemente nosotros tenemos previsto a lo mejor ya en unas dos semanas más culminar ya con los trabajos precontractuales, ¿no? Pero a lo mejor siempre surgen por ahí algunos contratiempos, algunas situaciones que a lo mejor nos lleve un poquito más, a lo mejor una semanita más, pero que estaríamos a la final dentro del plazo, ¿no? Que son de 30 días. El contratista solicitó la comprensión de la ciudadanía por las incomodidades que se están produciendo mientras se realizan los trabajos. Sí, pedir un poco a las personas, a la ciudadanía en sí, las debidas disculpas por las molestias que vamos causando. Lamentablemente estamos ya en el centro de la ciudad, aquí hay bastante flujo peatonal, flujo vehicular, entonces de alguna forma causamos molestias. Entonces pedimos las debidas disculpas, sabemos de que las molestias de ahora pues serán la comodidad en el futuro. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago. Gracias. 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 Gracias.